Y hoy quiero hablarte de las piedras en los riñones, también le llaman cálculos renales. Quiero explicarte cómo se pueden resolver, manejar una vez que las tiene, pero quiero explicarte más importante cómo las puedes evitar. Esta piedra es bien pequeñita, tiene unas características que la hacen muy dolorosa, tiene unas formaciones, esto está hecho de calcio, de cristales de calcio, tiene unas puntas que son como navajas, cortan. Cuando esto está alojado y está alojado en el riñón, todo el líquido de tu cuerpo pasa y se filtra a través de los riñones. El problema es que la piedra llega a un tamaño donde se aloja en uno de esos microtubitos, resulta que el riñón tiene muchos nervios. Así que como está bien enervado, que aquí se hay muchos nervios pues vas a sentir mucho dolor. Vamos a hablar un momentito de cómo se forman y luego de cómo se pueden evitar. La verdadera razón por la cual se forman las piedras y perdona que te la diga, no hay buena hidratación. Esa es la verdadera razón. Todas las personas que nosotros hemos visto a través de todos estos veintipico de años dentro del sistema NaturalSlim que tenían piedras en los riñones constantemente, que los enseñamos a tomar agua, jamás les regresaron las piedras. Cuando no hay suficiente hidratación, hay alimentos que de forma natural trae una sustancia que se llaman oxalatos, que sean oxalatos de calcio, es una forma de cristales de calcio. Los alimentos más cargados de oxalatos de calcio que son los que más daño le hacen a una persona que no toma agua, estamos hablando de chocolate, cerveza, el café, los camotes que nosotros le decimos batatas pero también se le llama papa dulce ¿no? Las espinacas, los frijoles, los frutos secos, la leche soya es alta en oxalatos, la soda, la soya como tal, el té negro, el tofu, la remolacha, la berenjena. Uno podría decir voy a eliminar esto, no, esa no es la idea. La idea es que si tú te encargas de usar la hidratación correcta, la fórmula correcta es tu peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua que necesitas por día, vasos de agua de 250 mililitros. Si tú calculas tu peso en libras, pues tú dices libras dividido por 16 igual a vasos de agua 8 onzas ¿ok? Si estás tomando esa cantidad de agua te puedo decir que es imposible que se formen las piedras, porque la piedra solamente se forma cuando hay falta de agua. Cosas que rompen las piedras, por ejemplo el jugo de limón rompe la piedra, el ácido cítrico, ácido cítrico destruye las piedras porque el calcio no puede permanecer sólido cuando se encuentra con el ácido cítrico. Te tomas el jugo de un limón todos los días en un vaso de agua va a empezar a romper piedras, a romper piedras. Claro acompáñalo con suficiente agua para que tenga como disolverlo, porque el problema es que si no tiene como disolverlo pues entonces vuelven y se unen otra vez. Citrato de potasio, por ejemplo nosotros usamos en las prácticas nuestras de los naturales usamos una forma de potasio que se llama Capsorb que es citrato de potasio. El citrato de potasio como tiene cítrico y ácido cítrico rompe las piedras. Lo mismo pasa con el citrato de magnesio. Hace muchos años que uso el Magic Mac que es una forma de citrato de magnesio. Cuando una persona está usando citrato de potasio y citrato de magnesio es muy difícil, obviamente necesita la buena hidratación como quiera, pues es muy difícil que se formen las piedras porque está todo el tiempo disolviendo las piedras, lo que se podría formar en piedras que son los cristales. Hay una hierba muy famosa en Sudamérica que se llama chanca piedra, esto se usa hace cientos de años, funciona, se hace una infusión, es como un té y se la empieza una a tomar nuevamente acompañado con buena agua y se empiezan a romper y empiezan a salir ¿no? ¿Quieres evitarla? Buena hidratación. Ya las tienes y no quieres aumentarlas más, evita los oxalatos mientras las estás rompiendo. ¿Quieres romperla? Jugu de limón, citrato de potasio, citrato de magnesio, chanca piedra porque la verdad siempre triunfa. Sí. Chau. Chau. ¿Quién no��? ¿Quién no? Casi. Gracias.